Apreciados estudiantes, es un gusto volver a saludarlos en nuestro curso virtual sobre procuración de fondos que estamos desarrollando. Este es el cuarto módulo y en este cuarto módulo vamos a trabajar sobre la calidad en el servicio y la organización del departamento de desarrollo. Dos elementos que siempre van unidos y es poder nosotros tener un equipo sólido de trabajo, pero además dentro de un marco institucional de buen servicio. Vamos a analizar cinco elementos. El primero tiene que ver con los potenciales donantes. Ya vamos a conocer un poco más ante quiénes debemos presentarnos para esta relación interinstitucional. En segundo lugar, la calidad en el servicio y vamos a ahondar un poco más en esos aspectos fundamentales que tienen que ver con la procuración de fondos. Luego, vamos a analizar ya internamente la organización del departamento de desarrollo, que tiene tres elementos fundamentales. El equipo de trabajo interno, como primer lugar. Segundo, dentro de la institución, quienes van a trabajar los elementos de procuración de fondos. Y en tercer lugar, el servicio de voluntariado. Nos queda una última parte y es el desarrollo de nuestra matriz que estamos desarrollando a lo largo de todo el archivo para que finalmente podamos tener un buen ejercicio de procuración de fondos. Vamos a encargarnos durante esta primera semana en la matriz de retos. Es decir, vamos a analizar hacia dónde en general estamos apuntando, cuáles son los retos que tenemos en la procuración. Y en la segunda semana nos vamos a concentrar en la matriz de necesidades. Analizar específicamente para qué estamos requiriendo los recursos. Me voy a guiar con una corta presentación para que tengamos un poco más de detalle que vamos a necesitar para la elaboración de la matriz. Entonces, vamos a la presentación de forma particular. Muy bien. Vamos a abordar estos cinco elementos que hemos descrito un poco más en detalle. Potenciales donantes, calidad en el servicio, la organización del departamento, la matriz de retos y la matriz de necesidades. La recaudación de fondos tal como la hemos abordado, ya hicimos un estudio de la descripción de la institución. Eso nos ha facilitado conocer completamente en qué ámbito nos estamos moviendo. Ahora, hemos también hecho un análisis DOFA. Las debilidades, las fortalezas dentro del entorno interno de la institución y además las amenazas y las oportunidades que se encuentran en el entorno externo. Esto nos permite abordar de manera general el análisis. Con el análisis práctico de la DOFA, hemos hecho un cruce para poder hacer el diseño de estrategias. Este cruce nos permite determinar, para mitigar las amenazas externas, entonces, cómo hago yo desde mis fortalezas para mitigarlas y cómo desde mis debilidades puedo hacer un fortalecimiento con algunas estrategias que tengo diseñadas. Ese cruce de forma particular nos permite hacer mejoramientos de una forma muy práctica. Hasta allí lo que debemos abordar. El camino que tenemos ahora es poder desarrollar estos retos y objetivos, indicadores y metas para poder tener la visualización hacia dónde quiero llegar con el proceso de planeación de la procuración de fondos. La matriz que está aquí deben ustedes guiarse a partir del documento que nos marca el camino de todo el módulo, la guía de procuración de fondos. Los retos se denuncian de manera general en el documento, teniendo claro que cada uno de ellos debe tener objetivos. Sin embargo, de manera didáctica, aquí les presento un objetivo y la forma de definición del indicador. Siempre que fijemos un objetivo es necesario definir un indicador, cómo lo vamos a medir. Y además le colocamos una meta en la parte derecha desde nuestra perspectiva inicial de lo que pretendemos desarrollar. Ahora, pasaremos entonces a la matriz de necesidades. Esta matriz de necesidades se desarrolla desde una previsualización que tengamos de proyectos específicos de acuerdo con lo que ya conocemos hasta el momento. Los proyectos específicos, la suma de algunos de ellos nos van a dar un programa. Es decir, en la columna de programa es probable que ustedes repitan la misma palabra o el mismo esquema durante varios de las líneas que están en esta matriz. Sin embargo, es la forma como vamos empezando a hacer la agrupación. Importante las dos que en este momento estamos viendo de color gris, que es el objetivo institucional y el subobjetivo institucional. Estas dos se marcan a partir del plan de desarrollo institucional actual que tiene la institución. Es decir, que algunos de ustedes podrán decir, esto no está en el plan de desarrollo institucional. Es bueno que lo dejen mencionado, que escriban, esto no está en este momento en el plan de desarrollo institucional. Nos servirá entonces en un futuro cuando se haga unos ajustes en el plan de desarrollo institucional para que los tengan en cuenta y toda la institución esté enfocada también en la procuración de fondos. Y también les quiero mostrar unos videos, unos videoclips que tienen que ver con cómo las instituciones de educación superior se han preparado para manejar la procuración de fondos. Missouri State Foundation es una de las que siempre me ha agradado porque es la típica institución que gana el récord en Estados Unidos para la procuración de fondos. Es un concurso que se hace a nivel de todo Estados Unidos para encontrar cuál es la universidad que mejor logra los mejores estándares y los mayores recursos para la procuración de fondos. Espero que en cada uno de esos países también en un futuro se puedan organizar concursos de esta categoría internacional. Y se presentan también, te presento allí un par de ideas, por ejemplo, del Tecnológica Monterrey, de otras universidades con pequeños videoclips sobre cómo se puede llevar a la práctica estos ejercicios que estamos desarrollando en nuestro curso virtual. Algo que siempre les menciono a los estudiantes cuando hacen este tipo de análisis es que usualmente se dice en nuestra institución de crédito educativo o en nuestra institución de educación superior no hemos hecho nada. Sin embargo, cuando usted empieza a ahondar en el tema va a encontrar que alguien ha sido fund-raised, alguien ha buscado recursos o de alguna forma se han obtenido institucionalmente o de manera personal. Para ello se aplica una encuesta. Esta encuesta es simplemente un modelo que hemos adaptado para que ustedes tengan como guía, pero siéntanse con la tranquilidad de hacerle las modificaciones del caso. Esto que hemos presentado hasta el momento, pues nos va llevando a una idea general que quiero que mantengan ahora a lo largo del curso. Es el círculo de donantes potenciales de una institución. Tener siempre claro que la procuración de fondos da resultado cuando se pide para el destino adecuado, por eso tenemos que hacer todos estos análisis, en el momento adecuado, al individuo adecuado, con el solicitante adecuado, en la cantidad adecuada y en la forma adecuada. Hasta aquí vamos con este módulo. Nos vemos en el siguiente video para abordar el último módulo del curso.